Choros Grande y tanto puedo jugar Es caso que me basta andar En hermeras limpias que voy a ensuciar Una mirada sin más Una historia de algo Y un libro de doscientas páginas Lleno de polvo que nadie leyó Una hoja para dibujar Y un largo camino para recordar Cómo soy Cómo fui Esta vida me hace contar Dónde estoy Y a dónde fui Y por todo lo que es hombre Una infancia plagada de sueños Un amigo que estuvo Recuerdo en esta canción Un mate para compartir Un abrazo Un abrazo que siempre Razones que me hacen Levantarme a la mañana Y un parque de atrás Me va a cuidar Y la eterna esperanza de intentar Porque hoy Porque hoy Cuerdo bien Que de todo Yo pude aprender Entendí El porqué Y me alegro de que disfruté De eso De eso se trata de vivir De eso se trata de vivir De eso se trata de vivir ... ... ...